Invierno, productos estrella. Verduras y hortalizas. Acelgas, aguaturmas, apio, brócoli, chalotas, chirivia, col, col de bruselas, coliflor, colinabo, endivias, lechuga, mostaza china, nabos, pak, choy, col china, patatas, viejas, puerros, raíz de apio, remolacha, salsifi, zanahoria de temporada. Frutas, aguacates, dátiles, granada, kiwi, lima, limón, mandarinas, manzanas, naranjas, peras, pómelo, ruibarbo de interior. Pescados y mariscos. Bacalao, cangrejos de río, de vivero, egle fino, falsa limanda, lenguado, limanda, mejillones, merluza, mujol, navajas, oreja de mar, ostras, rubio, rodaballo, salvaje y de acuicultura. Salmonete, trucha, arcoiris, salvaje y de acuicultura, carnes, aves y caza, conejo, salvaje y de granja, faisan, salvaje, liebre, paloma, torca, salvaje, pato, salvaje y de granja, perdiz, venado, salvaje y de granja. También disponibles. Carnes, aves y caza, buey, cerdo, codorniz de granja, cordero, jabalí de granja, pintada de granja, pollo, ternera.